Con bombo y platillo anuncia Claudia Pavlovich que Constellation Brands, esta empresa que tiene en este momento en jaque a Mexicali y ahí ven ustedes a la gente peleando por su agua, bueno, anuncian que van a construir ya una planta también allá en Sonora, en Cajeme. Un anuncio en el que dicen que una empresa que tiene todas las garantías por parte del gobierno pues entonces se arriesga a invertir cerca de mil millones de dólares y ya saben prometen muchos empleos, muchos, y prometen mil cosas pero cuidado, para producir un solo litro de cerveza se requieren dos litros de agua y ellos no van a producir un litrito sino millones de cerveza. que se van a llevar a Estados Unidos, gente de Cajeme pónganse las pilas, pónganse las pilas porque les va a pasar lo mismo que en Mexicali y luego en Sonora donde no hay agua, la gente de Cajeme, la gente de Sonora tiene que pelear por su agua, alerta, esto es muy muy grave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!